Hola a todos y todas hoy os traigo un vídeo de productos terminados como os dije ahora en vez de hacerlo mensualmente lo voy a ir haciendo según vaya teniendo productos ahora mismo tengo la bolsa prácticamente llena porque se ocupa bastante y lo que voy a ir haciendo va a ser ir sacando dándoos mi opinión según vaya saliendo y luego depende de la duración del vídeo pues dejaré algunos productos para la siguiente vez o no dependerá de cuánto vea yo que vaya haciendo porque no voy a hacer un vídeo de media hora de productos acabados y bueno pues vamos a empezar yo os digo voy a ir según vaya saliendo lo primero es esta caja de pañuelos es de la marca de bosque verde de mercadona trae 200 extras suaves tisú de doble hoja y loción suavizante y además es papel responsable con el medio ambiente lo podéis ver aquí de osito bueno de este os he hablado un montón de veces son muy muy baratos yo uso esta caja conjuntamente con otra de alimerca y bueno son muy suaves sobre todo para cuando tienes un catarrón resfriado viene muy bien porque tarda más en dañarte la piel de la nariz y bueno que seguiré comprando bueno he acabado este mes va a ser el mes de las muestras se ha acabado esta muestrita de perfume de safi absolutamente safi que venía así en esta presentación con esto por detrás como veis trae 1,75 mililitros y según abrías pues venía esta hojita aquí luego aquí que nos dice la fragancia la eliges tú y eliges safi de los demás de 100 aromas disponibles hay un hay 1% tú encuéntralo y bueno venía aquí en este frasquito que es esto es así de hacer de spray la verdad es que a mí me ha dado para tres o cuatro veces lo cual está muy bien huele genial tiene un aroma tirando dulzón pero no excesivamente no en palaga lo único malo es que al cabo de x horas se quita pero bueno dura bastantes horas a mí me duraba entre 6 7 horas el aroma tengo todavía otra muestrita por ahí y tengo que mirar precios porque no descarto volver a usar esta es la safi 25 como podéis ver ahí voy a guardarlo bueno otra de las cosas que ha acabado ha sido este gel de botella verde el de mora podéis ver ahí el de baño de zumo de mora de botella verde traía 250 mililitros lo podéis ver ahí todavía huele bueno ves aquí este poquito pero es que ya no sale huele muchísimo mora es un olor que se queda en el baño lo único malo es que no se queda en la piel es decir tú te jabonas con él y en el momento si te huele muy bien pero después de que pasa en torno a una hora la piel ya no te huele absolutamente nada mora ni el baño ni nada lo bueno como os digo es que dura el olor mientras te duchas y poquito más y hace muchísima espuma no recuerdo que fuera caro pero bueno ahora mismo tengo un montón de geles para probar aunque en un futuro si hay alguna oferta no dudo en volver a comprar de hasta este olor de varios más que hay a ver qué más bueno esta muestrita de colonia que es viva la yuisi yo os lo había enseñado en algún hall de compras a ver por delante y por atrás es de estas que viene así con un papelito para frotarte dar sólo para una vez todavía sigo oliendo este quizás me guste más para verano porque es un olor más fresco más la diante me ha gustado mucho me recuerda alguna colonia pero ahora mismo si os digo la verdad no recuerdo a cual pero lo veo mucho más para verano y vamos me gustaría tener así que la recomiendo a todo el mundo se me pierden cosas otra cosa que acabado es otra muestrita que me dio en el nivel locher es esta podéis ver ahí que es una mascarilla multireparadora trae a 20 mililitros lo podéis ver ahí abajo no tiene silicona y bueno a mí me dio para dos o tres veces y decir que posiblemente me la compré me la compré ya que era aplicarlo y ya notaba ser pero mucho más suave más sedoso y luego me venía genial para la hora de desenredar pues me venía muy bien porque me ayudaba a desenredar el pelo dejaba una sensación muy muy suave y veía el pelo como iba adquiriendo un poco tono brillante que yo lo suelo tener como veis bastante apagado no lo suelo tener brillante y las dos o tres veces que lo usé me lo dejaba muy muy brillante así que este seguramente me lo compraréis y lo veréis en algún haul de productos comprados bueno de estos va a haber varios es otra muestra de colonia de cereza en flor de locher trae 0,7 mililitros como podéis ver ahí es un sobre que viene con su esponja adentro y ya está seca pero todavía huele no es un olor que me huela mucho es muy empalagoso a mi modo de ver en el momento que te lo echas huele demasiado por muy poco que eches porque yo con la esponjita esta o servilleta o pañuelo como lo queráis llamar yo solo me lo aplicaba un poco por aquí por el cuello y por las muñecas que era para lo que daba no daba para mucho más y me olía demasiado hasta llegar a empalagarme quizás para invierno sea más ideal que para verano pero bueno yo no es una colonia que estaba ya a comprar porque yo os digo es empalaga en exceso bueno me acabé este champú de la marca IFA Unia lo venden en supermercados Alimerca no sé si lo venderán en algún supermercado más si lo venden me lo dejáis aquí abajo en los comentarios es un champú para cabello graso que controla la aparición de la grasa podéis ver ahí con extracto de lomero y ortiga blanca tiene 400 mililitros precio no lo recuerdo lo podéis ver en algún jol que haya colgado de productos comprados además nos dice que controla la aparición de grasa y cabello limpio durante más tiempo yo sí que lo he notado a mí normalmente me suele durar el pelo limpio un día ya día y medio como estirando mucho y este ha logrado mantenerme limpio el pelo un par de días no más pero bueno he notado ese aumento en el tiempo que me permanece limpio el pelo controla la grasa en ese sentido no te la va a quitar pero sí que va a hacer que retarde un poco más el efecto con lo cual este posiblemente lo vuelva a probar bueno otra muestrita que los tengo aquí todos envueltos es de este serum es un serum a serum o aceite ahora os lo diré es un suero de estilo de es que guardé la hoja para enseñaroslo es justo este de estilo de aquí viene una muestrita podéis ver ahí dice que repara los ojos que es devuelve la luminosidad perdida con el cansancio la polución y la edad que es una primicia mundial que combate las patas de gallo ojeras, bolsas y el tono de ese igual bueno yo este no se lo recomiendo absolutamente a nadie que tenga la piel seca pero vamos y aunque te lo den regalado ni una muestra yo fue echármelo dos veces y me salió una reacción alérgica por aquí debajo en este ojo más exactamente y por aquí arriba pero reacción alérgica en plan de salirme un ECM me creo muchísimas más arrugas en esta zona de debajo en ambas y vamos lo tuve que dejar de usar porque es que me estaba haciendo todavía más reacción con lo cual no lo recomiendo absolutamente a nadie vamos poniendo por ahí luego bueno acabé este paquete de algodones de Prima que venía en un pack de dos que trae 80 cada uno la marca PS Love This valían un euro los dos packs o sea 160 por un euro ahora ya hace un tiempo que no sé por qué no lo traen y he tenido que comprar el simple que solo vienen creo que 100 por 75 céntimos que es un poco más carito pero bueno y estos me vienen muy bien son de estos pequeños que vienen cosidos por todo alrededor son muy muy suaves además aquí nos dice que son 100% algodón apto para la mayoría de sus cosméticos felpa corta usando fibras naturales y bueno yo os digo yo lo voy a seguir comprando porque me viene muy bien muy bien ya lo habréis visto en alguna ley de las rutinas faciales que he subido que os digo que lo uso y que los voy a seguir comprando más que nada por el cosido que trae alrededor que hace que no se deshagan bueno he acabado esta vela que os lo enseñé en algún hall que es una vela perfumada vainilla no recuerdo ahora donde lo había comprado bueno lo traerán al hall aquí no dice cuánta cantidad trae todavía sigue oliendo pero bueno deciros que una vez encendida no huele a nada huele solo ya si te lo acercas además deja queda por aquí un pequeño bordillo muy pequeño pero bueno dura bastante yo como ya sabéis la suelo dejar por la noche encendidas porque me gusta tener algo así en la habitación de luz tenue y me duró tres noches con lo cual viene genial además viene en este vaso de cristal que lavándolo lo puedes utilizar para otra cosa y bueno la recomiendo si os gusta tener una luz tenue sí pero para aromatizar no la recomiendo porque yo os digo ni aunque pase una brisa al lado no huele bueno otra muestrita que ha acabado es esta de Paco Rabanne la de New de Toilette de Oh My Girl que es así de diamante lo trae aquí en grande viene con el típico difusor así en esta para untarte no huele mal pero tampoco es que me llame mucho la atención y os digo yo me lo usé lo típico echándomelo por aquí un poco del cuello y un poco las muñecas sí que recuerdo que duraba bastante ahora su olor pero vamos no destaca ni por muy dulce sí que es un pelín fresco eso sí pero vamos no destaca en sí por tener un olor especial por lo cual ni fu ni fa a ver qué más tengo por aquí otra muestra de una colonia de Hugo Boss esta de Boss Yug Pugfan este sea tu día viene también en estas de bueno esta se me ha caído hasta aquí lo mismo lo utilicé por el cuello un poco las muñecas todavía sigo oliendo este huele muy muy bien es una fragancia muy fresca viene genial yo creo que para toda época del año además el diseño de cómo es la colonia que lo podéis ver ahí a mí me gusta mucho esas que son de tapón y luego aplicas con con modo spray y vamos esta sí que no descarto tenerlo porque es muy muy fresca además la puedes utilizar en todas las épocas del año bueno he acabado una crema de manos es esta de la marca Bell que hidrata y protege fortalece las uñas con aloe vera la antoina y glicerina para todo tipo de piel trae 100 mililitros todavía huele no sé si tendrá un poco para que veáis la textura no ya no sale nada pero es una que huele genial no sé si será la aloe vera o qué huele genial con un poquito que te eches ya te da absolutamente para todas las manos hidrata muchísimo yo que tengo siempre la piel seca era usar esto un par de veces al día yo os digo echando muy poquita cantidad y me hidrataba las manos dejándome las brillantes no quedaba ahora sin te quedaban muy muy brillantes se notaba que estaban hidratadas porque además hacías así con las manos y las notabas muy muy suaves con la cual vamos en cuanto tenga que comprar otra crema de manos ahora tengo varias seguro que lo compraré esto ya os digo es de B de la marca blanca de Eroski hay de varios tipos con este formato esta es la de aloe vera hay otros dos o tres formatos y además no recuerdo que fuera cara pero vamos esta si tenéis la piel seca os la recomiendo y además para los que tenéis problemas de piel esta no os va a hacer ningún tipo de reacción ni nada a ver bueno otra cosa que acabé fue una de estas velas de la tienda casa podéis ver de estas que pone Lustig que lo dejáis para que supierais valía 1,59 lo que no sé si trae cuánta cantidad trae no no trae nada de cuánta cantidad yo ya he usado varias os he hablado varias veces de ellas lo que suelo hacer es ponerla en un platito debajo y encenderla tiene una altura como así las tenéis de varios colores la había azul la había roja esta que es en verde y no sé si había alguna más yo como las demás la uso para por las noches para iluminar un poco la habitación no huele porque ni apagada huela pero viene genial porque tiene así un tono muy muy lustrico como me recuerda mucho cuando yo era pequeña la casa de mis abuelos que así de pueblo y tal lo único que no me gusta es que sobra bastante como podéis ver ahí tenéis la pared y de fondo pues sobrará esto pero es que ya se le ha acabado la mecha pero bueno por el precio que tiene la verdad es que compensa compensa muchísimo a ver acabé esta mostrita de champú de Lorea del Vive Total Ripper 5 Champú Reconstituyente para cabellos dañados y los 5 efectos son esos puntas reparadas fuerza vitalidad suavidad y brillo sano es una muestra que trae 10 mililitros bueno yo había usado el que ponía 3 Total Ripper 3 y este me ha sorprendido huele genial huele muy muy dulce pero no dulce que empalague sino dulce como yo digo para bien que no llega empalagar seguramente me lo compre porque además me dejaba el pelo muy muy suave no me hacía falta ni mascarilla ni nada más con lo cual posiblemente cuando haga compra compre este Total Ripper 5 y lo recomiendo yo os digo tengo el pelo graso sin caspa y me vino genial y además tenía mucha mucha espuma y bueno me quedan aquí algunos productos pero el vídeo ya se está alargando un poco haré otro cuando acumule un poquito más y bueno espero que os haya gustado que le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y como siempre pues que lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias ¡Gracias!